Y el pico nevado estaba volviendo por aquí yendo por la otra ruta que no he ido Vale, tengo que ir por donde antes no podía pasar porque no era Goron, ahora soy Goron, puedo hacer lo que quiera Y para eso hay que dar más vueltas como un tonto Un momento Quieto parado Si yo hago esto ¡Ah, mierda! No Quiero recordar... ¡Ah! El puto viejo está aquí, ni siquiera llegó El pico nevado está en la otra ruta a tomar por culo, el viejo está aquí Ha llegado a 100 metros fuera de la guarida de los Goron, estupendo Voy a matar a la tortuga esta solo por proporcionar un poco de violencia gratuita ¡Ah! ¡Tú! No, espérate, creo que podía si hacía el impacto este ¡Ajá! Ya no es tan fuerte, ¿eh? ¡Oh, Dios santo! ¡Qué deprimente! La tortuga atasca en el hielo haciendo así Vale, he abierto esto antes a causa de mi salud mental y bastantes minutos de mi vida Nada más que para poder coger el agua ahora Madre mía, a veces gira súper lento esto Y poder descongelar al anciano Que evidentemente el anciano ha llegado pues donde ha podido O sea, no se puede decir que no lo haya intentado Pero su esfuerzo se han sido un poco en vano Ha vuelto a formarse nieve mágicamente alrededor de él ¡Anciano! Toma Un poco de agua fresca ¿Qué? ¿Cómo? Madre mía, qué chepudo ¿El tío sigue intentando llegar o...? Para, para ¡Ah, Goro! ¿Qué he estado haciendo, Goro? ¡Ah, Goro! ¡Es tan tarde, Goro! ¡Debo darme prisa, Goro! Eh, anciano No te pongas en ridículo ¡Ah, Goro! ¡Oh, Goro! ¡Es el armario, Goro! Pero se supone que eras que estás muerto, Goro ¡Estoy alucinando, Goro! Quizá esto también se debe al poder mágico del pico nevado, Goro ¡Humph, Goro! Estoy atontado, Goro Pero, Goro, eso es imposible, Goro No quiero engañarme, Goro Si no puedo hacer pasar la ilusión Te desverde... Si puedo hacer pasar la ilusión Te desverdecerás en un instante, Goro ¿Qué, Goro? Mi hijo está llorando porque me echa de menos, Goro ¿Por qué sabes tú eso, Goro? Porque soy un Goron He ido al sitio de los Goron Mi hijo me echa de menos, Goro ¡Uf, Goro! Perdóname, hijo mío, Goro Tu padre tiene mucho trabajo por hacer, Goro Puedes dejar dignarme ¡Darmani, Goro! Si eres un fantasma, un producto de mi imaginación Que da igual Me da igual, Goro Si te sientes apenado por el llanto de mi hijo, Goro Entonces cántale esta canción que estoy a punto de tocar con mi tambor para dormirle, Goro Es la misma melodía que solía tocar para ti cuando eras pequeño, Goro ¿Soy hijo del viejo? ¿Darmani es hijo del viejo también o algo? No creo ¿Cómo iba esa canción, Goro? A izquierda, a derecha A Goro Déjalo tocar una vez más, Goro ¿Cómo iba esa canción, Goro? Es lo mismo que has tocado antes, abuelo Ah, sí, sí, Goro Era algo así, Goro No está bien, Goro Solo puedo recordar el comienzo, Goro Te he señalado solo el comienzo, Goro Vale, por fin avanza un poco Bien Lo mismo Sí, la canción siempre se repite dos veces en este puto juego No es nada nuevo Vale Le he dado a la izquierda Lo puedo jurar Venga, abuelo Como digas algún comentario Vale, bien No se había visto todavía El instrumento de los Goro Son tambores Son bongos Mola Has tocado el inicio de la nana No es la nana completa Pero supongamos que vale Aprendiste el inicio de la nana Es la tranquilizadora melodía de un atento No se puede intentar decir intento De un atento padre No es que la haya olvidado, Goro Es solo que hace tanto frío que no puedo tocarla bien, Goro De todos modos cuento contigo, Goro Vale Tú sigue aquí A ver si te congelas otra vez Tú sabrás lo que haces con tu vida Puto perro Se ha puesto ligeramente en medio Ha desaparecido Vale A volver al pueblo otra vez Y la puerta volverá a estar cerrada Tengo que hacer lo de Perfecto Bien, para adentro Vale, hemos aprendido el inicio de la canción Pero no está completa Pero no importa Pues si la tocamos al chiquillo Liada padre Vamos Ya voy a salvaros Tato de la canción del crío Por cierto Bongos Necesito los bongos Hola chiquillo Vengo a tocarte una nana Con los bongos Lo cual va a ser súper efectivo Seguramente Oh Dios Ah ¿Te puedes creer que no me acuerdo ahora Cómo era la canción? Bien Acertea la segunda Me meto con el abuelo Porque no se acuerda la canción Y luego no me voy a acordar yo Esto es la hostia Voy a obviar el hecho De que el abuelo De 200 años de edad Tiene un chiquillo De a lo mejor 5 ¿Vale? Y después de eso Esa canción Goro Es la canción Que me va a tocar siempre Para mí antes de ir a dormir Goro Cantar la siguiente parte Goro Tan deprimido estabas Te cantar la siguiente parte Goro Y se pone de pie con las manos atrás y todo Vale Le faltaban dos notas al padre No pasa nada Vale Sí Toco la canción Qué bonita la canción Cómo lo pasamos tocando la canción Has tocado la nanagoron Ay no recuerdo que había vídeo Ahora abuelo Ahora Ahora El recuerdo del abuelo Nos da el poder de la canción Y el chiquillo Madre mía Qué banda musical Vamos a montar Para ir a los pueblos Ahí de gira El propio crío Mientras canta Su propia canción Se queda frito Como un subnormal Bien Madre mía Cómo es posible Que esos dos sean Padre e hijo Ya está Ya le ha entrado el soponcio Ah Goro Es como Goro Papá Goro Bien Goro A mi lado Goro A dormir Eso es Hazte una bola Ha roncado Y ha dicho Goro Después del ronquido Felicio de la lona Se ha convertido En la nana Goron Esta nana calma A los que La escuchan Ece que les pesen Los párpados Salvo al que la toca Por lo visto He dormido a todos Los Goron de aquí Absolutamente Todos ellos Todos están fritos Salvo tú Vale Todos los de esa habitación Están dormidos Pensaba que dormía Todos los de la ciudadela Pero se ve que no Vale pues nada Por lo menos Ya no oís los llantos ¿Me decís algo nuevo Por no oír los llantos? ¿Soy un héroe o qué? Es Dormani Goron Si me fuiste bueno Calmando al hijo Del anciano Goron Ahora Goron Lo próximo que tenemos que hacer Es encender las antorchas De esta habitación Goron No voy a poder Porque si no recuerdo mal O si que puedo La antorcha estaba apagada En la habitación del trío Eso lo habían dicho ya Dejarme ver La antorcha Se ha vuelto a encender Ah mira Está encendida Y vosotros despiertos Cuando salís despertados Uh Goro Me salvaste Goro A pesar que ese llanto Pueda apagar una antorcha Goro ¿Qué tendrá que ver El tocino con la velocidad? Eso es lo que está haciendo El hijo del anciano Goro Está No puede llorar Tan lejos Como para apagar Esa antorcha No hables con el chiquillo No sea que se despierte Genial Goro Por fin el hijo del anciano Ha dejado de llorar El Goro Ya podemos dormir Goro A ver si el frío Os dejaran Palos Necesito muchos palos Porque ahora toca Encender todas las antorchas Y como siempre Va a haber que hacerlo En el tiempo justo y necesario Hay bastantes Espero no saltarme ninguna Porque hay que encenderlas todas En un tiempo límite Por si no se apaga el palo La historia de siempre Ya sabéis como va esto Y como Link es zurdo Tenemos que hacer la vuelta Ligeramente más largo De lo necesario Pueden ir por la calle Dentro Rápido Y creo que esta es la última Bien Bien Mágicamente Porque es la única explicación Que nos van a dar Después de encender las antorchas Se enciende el candelabro gigante Giratorio Y se pone a girar No hay nada raro ahí Vamos a Hacer lo que tenemos que hacer Gastar magia prontamente Para llegar hasta arriba A ver Cojamos un poco de carrerilla Hay que ir Hay que hacer Hay que hacer lo que estaba haciendo yo Antes Saltar por el Por el plano inclinado este Y darle A los jarrones Del candelabro Así hasta que salga algo En realidad Esta parte no es Obligatoria Pero la voy a hacer igualmente Porque me da una máscara Creo que no es obligatoria Vamos Yo lo voy a hacer Porque sé que es una cosa Hay que hacer Tengo que romper el candelabro Porque sí Mayormente Y Nadie dice nada Creo que nadie dice nada Sobre eso La verdad No recuerdo Bien He acertado a la segunda Me conformo Esto es Un Cacho de carne No sé si Es Un cacho de carne O son piedras Con forma de un Cacho de carne Porque los Goron Comen piedra De toda la vida Ahora lo que pasa Es que tengo que volver Y está plano Va a ser demasiado inclinado ¿Verdad? Coge el cacho de carne Había Un Goron Hambriento Creo que El que tiene una máscara encima Que decía Uh estoy hambriento Y tengo frío Así que no puedo bajar O alguna excusa Barata similar Voy a llevarle El cacho de carne Cuidado Con Estos bichos Voy a llevarle El cacho de carne A ver Si 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 se calma un poco No puedo No lo meto en el inventario Ni nada Lo tengo que llevar aquí A rastras Y si me ataca No intento girar Lo tiro a la mierda Rápidamente Poco a poco No hay prisa Solo se va a acabar El mundo No pasa nada Podemos ir a llevarle Un cacho de carne Al tío ese ¿Cómo ha llegado Hasta ahí arriba Siquiera Ah mira Si me atacan No lo tiro Vale Por lo menos Es una ventaja Resisto las hostias Porque soy un Goron Yo creo que tal vez Nada más que por lo de ser Nada más que Me gusta el juego este Nada más que por poder Transformarse en un Goron Yo creo que fue lo que Lo que Lo que hizo que el juego Mejorara para mi Cuando era Pequeño ¿Dónde está El ¿Dónde está el tío ese Que está atascado en la roca? Ah Ahí Vamos ¿Cómo te has quedado Atrapado ahí arriba? Eso es una cascada Cuando está descongelado No 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 puede ser Toma para ti Listezas Eso es Goron El mejor de lo que había soñado Goron Filete de roca De Dodongo De la caverna Ah Es carne de Dodongo Todo hace referencia A lo que hay en Off Time En este juego De la caverna más alta Ah De la caverna de la más alta calidad Goro Es mi favorito Goro Te lo agradezco Esta comida Goro Censurado Como se lo come Oh Goro La energía vuelve a mi Goro Bajo ahora mismo Goro Espera un momento Goro Solo tienes que dejarte caer Solo tienes que hacer eso No tenías fuerzas para eso Oh Goro Me preguntaba como sería Goro Pero si eres Armani y Goro ¿Estás vivo Goro? Si ya veo Goro Es el motivo de que sepas cual es mi comida favorita Goro Seguro que es la comida favorita de todos los Goron Oh casi lo olvido Goro Por favor aceptalo como se llama El sombrero este a la moda Tiene careta de Don Gero Se parece a Don Gero El director del coro de ranas El coro de ranas vuelve en este juego Está muy bien hecho Así que nadie Duderá de que Estás aquí para dirigir el coro de ranas Goro Espero que la primavera llegue pronto Para escuchar la entusiasta Actuación de las ranas Goro Como esperaba aún no hace frío Goro Me vuelvo al pueblo Goron Goro Y ahora que has perdido tu gorro Eres literalmente exactamente igual que todos los otros Goron Has perdido lo que te hacía diferente Has perdido tu signo de identidad Vale Ya que es de noche Vamos a volver al pueblo rápidamente Y como estoy al lado de una estatua de estas No voy a perder nada por hacerlo Vamos a volver al pueblo A por nuestro premio Como era la canción de volar Maldita sea Todavía no he aprendido las canciones de este juego Con lo que me abstain un poco ya Canción de vuelo Abajo, izquierda, arriba Eso es Si, como metieron el cacho en el candelabro No lo van a explicar Eso Por descontado La ciudad del reloj Vamos Que no No me va a dar La verdad es que No me queda mucho más tiempo para el templo Si os digo la verdad El templo se puede ir perfectamente Una hora en el templo Por lo menos Y tengo que buscar todas las Ah, mierda Tenéis razón No me va a dar tiempo Ah, no Vosotros os enseñé la movida Primero Voy a meter el dinero en el banco Porque no quiero desperdiciar aquí las rupias Totalmente Buenos días Háblame Quiero depositar mis rupias Llego a la entrada y termino Pero entonces puedo hacer alguna misión secundaria por aquí Ah, sí ¿Cuántas rupias? Bla, bla, bla Ya no te pongo voz Porque me importa muchísimo lo que me dices Todas mis rupias 260 He vuelto Ya, ya estoy Tengo Un momento Oh Eh Ah Ah Vaya Como perdí Rupias Me ha regalado rupias Ya tuve más de 200 rupias Me regalaba el saco de rupias grande Ahora tener más de 200 rupias Como perdí rupias como su normal Me ha dado Me ha dado más rupias Eso es bueno Bien Quiero mi premio Gracias Vamos a anunciar los números ganadores Aunque son 5 rupias nada más Se ha puesto 680 Los números ganadores son 680 Felicidades Ha ganado un premio de 50 rupias Tanana Rupia plateada Púrpura Bien Eh Tenemos que volver el día de mañana Voy a adelantar Al día de mañana Básicamente El problema es que Como están diciendo No hay muchas cosas más Que pueda hacer Ahora mismo En el En termina Creo que todas las cosas secundarias Que podía hacer Las he hecho ya Así que bueno Voy a apostar otra vez En la tómbola Esta Esta vez poniéndoos El número de bien 734 Sin pasarme Y voy a ver Si tengo algo que hacer En el En el diario Pero me parece que no A ver Quiero participar Ojalá pudiera utilizar 7 Tres Tres Cuatro Ahora sí Estupendo Dinero Pa' mi Veamos Porque los minijuegos No tengo esperanza Yo de que los minijuegos Los vaya a superar Pero puedo intentarlo Frustrándome bastante En el intento Vamos a ver Voy a intentarlo Voy a fracasar Pero voy a intentarlo Bueno Voy a intentar hacer El minijuego De De los Del arco Pero vamos Que ni de coña Hay que hacerlo perfecto Para ganar el minijuego Y es bastante complicado Este minijuego Si lo hago Creo que me da Una pieza de corazón Pero vamos Que Chungo Chungo Aquí tenemos Al palet otra vez ¿Te han aumentado Los morros? Si todavía tienes tiempo ¿Por qué no lo intentas Hijo? Una partida Son 20 rupias Dios Que caro Muy bien hijo Las reglas son simples Alcanzas tantos rojos Como puedas Dentro del límite de tiempo Si alcanzas a uno azul Perderás tiempo Así que te cuidado Pusa tantas flechas Como quieras Pusa B para dispararlas Puedo spamear flechas El problema es que Si le doy No solo que es 39 Si le doy Estos son octorocks De estos Si le doy a los rojos Bien Si le doy a uno azul Pierdo tiempo Y tengo que hacer todos Si superas el récord Ganarás un premio espectacular Buena suerte Y esto se me da bastante mal El primero ha desaparecido Ya Madre mía No tengo esperanza Ya no lo he hecho perfecto Ya no puedo hacer nada Buah Que skill chaval Como controlo Como domino Los elementos O sea No hay tiempo Para hacer esta movida Ni a lo Esto 39 el récord Ni siquiera voy a hacer el récord Yo recuerdo que le eché aquí Las olas muertas De pequeño a esto Para poder hacerlo medio bien Pero tío ¿Tú ves? ¿Tú ves a la velocidad que se van? Se supone que tengo que darle A todos los rojos Antes de que se vayan Se supone Creo que había que hacerlo perfecto Esto Esto es inhumano 26 Así que la otra hace 26 No, muy mal Frustrate no ¿Quieres intentarlo de nuevo? No, no Quiero intentarlo de nuevo Definitivamente no puedo hacerlo O sea Ni de las Es un fallo El tiempo va más rápido Ah, sí Cuando va en el emulador Vaya por Dios Antes este lugar Está cerrado antes de festival Pero este año luego Vale No Luego Esto No sé si Ni siquiera podré hacerlo Dentro de cámara Es una pieza de corazón No merece la pena Y sobre todo Si me va así de rápido Porque por Dios Es que No, no, no No había montonado El tiempo está en lento Es que el tiempo está El tiempo lento Ahora mismo está en tiempo lento No puedo ralentizar más el tiempo Voy a mirar si puedo hacer algo En el diario Si no, pues nada Al principio del último día Hay alguien que quiera algo El alcalde Tiene alguna misión Dentro de poco Voy a Voy a ir al ayuntamiento Pero hasta las 10 de la mañana No abre el ayuntamiento No voy a poder entrar Puede haber visto probablemente Eventos del alcalde Pero nada No puedo hacer nada Vamos a echarle huevos Vamos a tirar Vamos a tirar al Vamos a tirar al Al templo A ver si llegamos Por lo menos Coño que desafine A lo mejor Yo que sé Hacemos este live stream Un poco más corto Y el próximo día Hacemos el templo entero Y más cosas Que luego hay muchas más Misiones secundarias Que se nos abren Pantano no Tengo que ir al norte No sé por qué estoy yendo al sur Extendiendo el live stream Igual da tiempo Pero el templo Puede hacerse un poco más largo Y si lo extendemos ya más Y luego el templo Se hace más largo Tenemos una hora más entera Vamos a hacerlo un poquillo Más corto Aunque bueno Así Es que de todas formas Me viene un poquillo mejor Si lo pienso Porque El X-Combra Ya ha salido Tú eres mi amigo Y te vas a meter En mi botella Porque es una cosa Que definitivamente Quieres hacer Y no es un Y no es un No es esclavitud Ni nada parecido Vale Eh Goron Convertirse en Goron Vamos a avanzar Hasta la entrada del templo Y a lo mejor En lugar de cortar un poco Después Cortamos un poco antes Solo habrá cinco vídeos A lo mejor hoy Pero Pero como Tengo que empezar Con el X-Combra En mi Wisin Esta semana La voy a tener bastante ocupada Así que no me importaría Estoy volviendo hacia atrás ¿Verdad? Definitivamente Pero Puedo romper esto Con el Goron Ya que estoy aquí Nada de nada Vale Tengo que ir para arriba Para arriba No para abajo Dios Girar en la nieve Cuesta ¿Dónde? Por ahí Girar en la bola La verdad es que mola bastante Ahora Bien Aquí es cuando se puede empezar A volver frustrante Lo bueno Es que le puedo pegar al árbol No No Hijo de perra Te maldigo No tienen al árbol No le puedo pegar A ver Carrerilla Necesito más Carrerilla que esto Ay, ay, ay Atáscate en la nieve Así es como lo tengo que hacer Cuidado Madre de Dios No sé ver Esto La verdad es que siempre Me costaba muchísimo Hacerlo Míralo Nunca jamás consigo Nunca jamás consigo Mantenerme Donde me tengo que mantener Y probablemente No sea la primera Y la última vez Que me vaya a pasar Míralo Es que me voy un montonaco No Frena 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 A ver Cuidado Precaución Amigo conductor La senda es peligrosa Cuidado con la curva Ni siquiera Podía girar Esto se me da fatal Pero fatal hasta el ridículo ¿Puedo ir por la parte de la izquierda? ¿Y no preocuparme por los saltos? O sea, mejor que no lo descubra ahora O sea, mejor que siga recto Va a ser la mejor idea Bien Utilice el poder de la confianza Para llegar Adiós Spoiler No es la última vez Que vamos a tener que hacer cosas así Ni mucho más complicadas Al final del juego Es posible que Apague el ordenador O algo Porque hay una zona Super frustrante Bueno Lo bueno Podemos volver aquí Siempre que queramos ¿Dónde tengo mi lupa? Porque la necesito Le tengo que fijar aquí A la estatua Porque hay que volver Y tendré que guardar Y salir aquí Pero bueno Antes de nada Voy a convertirme en Goron Templo del pico nevado Vientos muy fuertes Las ráfagas de nieve Pueden derribar A los viajeros Por los acantilados Creo que Aquí Me quedé atascado Mucho más tiempo Del que me gustaría admitir Porque tú te vienes aquí Con el Goron Y dices Bueno ¿Qué es eso? Hay algo en medio De esa ventisca ¿No puedes verlo? Mira que me lo dice Mira que me lo dice Pues yo intentaba hacer así Fuerza de voluntad Seguro que con el Goron Con los pinchos Puedo pasar tranquilamente Es imposible Lo intenté Demasiadas veces Y luego solo había que hacer así Vaya Hola No te había visto ahí Ojalá te hubiera visto Pero no lo hice Y cuando ya Lo descubrí Que hay un Goron Un gigante invisible No tengo ni idea Por qué es invisible Los Goron nunca se han caracterizado Por ser invisibles Salvo que estén muertos Como por ejemplo Este Tenía que tocar La nana Que me acaban de enseñar No sé por qué No se me ocurrió Tocar la puñetera nana Tampoco Y tiene sentido Más o menos No, espérate un momento Estoy tocando la mal Esa sí Se me ha olvidado Definitivamente se me ha olvidado No sé por qué Pretendo que no se me ha olvidado Cuando es evidente Que se me ha olvidado Nanagoron A Derecha e izquierda Eso lo tenía bien A derecha e izquierda Derecha A He tocado abajo En lugar de A Al final Derecha e izquierda Vale En el tiempo Esto no lo voy a hacer hoy O sea que Da igual Has tocado la nana Goron Y aparece Nadie sabe por qué Tampoco Esta cena mola bastante A dormir No es el mejor sitio Para dormir Adiós Bien Salvaremos a la raza Goron Matando a uno de sus miembros Más prominentes Ahora puedo avanzar por aquí Puede que no sea la mejor idea Pasar en modo de bola Pero me va a la marcha Vamos Con dos cojones Bien La entrada al templo por fin Madre de Dios Putos perros A tomar por culo Ya en vuestra especie A tontear a mi Vale Antes de nada Como siempre En las entradas del templo Hay hadas Estúpidas Hadas Tal que aquí Oh no El hada se ha roto ¿Me volverán a decir lo mismo o no? ¿Me curáis? No me curan No me gustan estas hadas Estas hadas normales Y supongo que hemos adelantado al templo Y el próximo día Lo haré Pero sí Antes de hacerlo Voy a ver si puedo llegar a la entrada Porque esta parte era complicada Dios Quiero llegar a la entrada del templo Quiero mostrar la entrada del templo Aunque va totalmente de mentira Porque antes del siguiente día Saldré Del templo Y volveré a dejar en el tiempo Al primer día Para tener más tiempo Para hacer todo esto Y poder Corre Corre Estúpido rebote No me acordaba de ti Otro intento más Madre mía Se me está gastando la magia Dame magia Por aquí Bien Quiero llegar a la entrada Nada más que para demostrar Que soy capaz Puedo hacerlo si me lo propongo Los controles de De conducción Del golo Nunca se me han dado bien No tanto rebote esta vez Madre mía Que suerte Templo del pico nevado Aunque Esto Lo veremos En otra ocasión Yo mientras Iré rodando Iré bailando El baile del gol Me atacan bichos blancos O sea mejor que me vaya Cortaré aquí En la entrada del templo Del pico nevado Pero el próximo día No será El tercer día Será el primer día Voy a volver atrás en el tiempo No lo voy a mostrar Porque ya lo hemos visto Cien veces Y voy a conseguir La recompensa Del dinero Así que tendré Ligeramente más dinero En el banco Pero volveré Aquí el próximo día Y empezaremos Y empezaremos con el templo del pico nevado Y más cosas secundarias Que después de tener al goron Se nos abren Muchísimas Más misiones Pero muchísimas Tener al deku Es una mierda Tener al goron Es donde está ahí La marcha Aquí después de conseguir al goron Podemos hacer un montón De misiones secundarias más Pues eso Nos vemos El próximo día Y ya está Hoy ha sido un poco más corto Solo habrá 5 vídeos esta semana Pero No tiene importancia La semana siguiente A partir de la semana siguiente Serán 6 cada semana Si no pasa nada Pues eso Hasta luego